Mi nombre es José, soy de El Salvador, tengo 31 años. Mi nombre es María, soy salvadoreña también, él es mi marido. ¿Por qué os visteis obligados a huir de vuestro país? Muchas personas migran por mejorar su vida. En nuestra casa en particular fue por conservar nuestra vida, mi familia, ya que mi país está pasando por una situación muy complicada con el tema de las maras, una mafia que se ha apoderado del país y tuvimos la necesidad de huir porque nos dieron un ultimátum de una semana de pagar algo que no podíamos pagar o en ese caso en particular que primero atentarían contra la vida de mi hija de 6 años y luego con mi esposa mientras yo no estaba en casa y luego seguiría yo. Y tuvimos que tomar una decisión de un día para otro. Algo que no queríamos, al final los dos trabajábamos, teníamos una vida normal, no teníamos necesidad de emigrar por buscar algo mejor porque estábamos bien. O pagas para que nadie te haga nada o atendente a las consecuencias. Y cuidado con ir a la policía. Pues eso, me llegó a dar un ultimátum, o sea, era dejar nuestra vida o perderla. No fue fácil, fue difícil porque dejar todo lo que nos había costado tanto trabajo fue difícil. Fue difícil y duele dejar familia, dejar amigos, dejar todo lo que costó tanto tiempo tener, pero creo que lo material al final se puede volver a hacer y la vida. Una vez aquí, ¿cómo ha resultado este nuevo comienzo? ¿Cómo ha sido empezar de cero? Fuimos a las autoridades del país, el cual solo tomaron una declaración y me dijeron que era lo único que podían hacer. Venimos aquí a España, pues, sin expectativa, con la expectativa de sobrevivir un día, un día más y un día más y un día más todos los días. ¿Qué ha supuesto CEAR para vosotros? Realmente ha sido un gran apoyo, el mejor apoyo que hemos tenido. O sea, nos han brindado el apoyo legal, el apoyo psicológico. O sea, le dan el apoyo incondicional, se puede decir, porque al final ellos pasan a ser parte de familia, aunque no lo sea así. Así que estamos sacando, no sé, creo que cursos se le llama o formaciones, que nos está yendo súper bien. Soy uno de los mejores de la clase. Y la esperanza es, pues, al finalizar nuestro curso de formación, poder acceder a un empleo, porque yo hasta ahora, bueno, los dos hasta ahora, sentimos hasta cierto punto extraño, quiero trabajar, queremos trabajar. Quiero que nos reconocieran el asilo, creo que fuera lo más importante y seríamos felices y agradecidos, porque sería una oportunidad de estar tranquilos, de saber que no vamos a regresar a nuestro país. Y no tener aquel miedo, pues, de que me van a deportar. ¿Un sueño, a futuro? Para mí, un sueño, no sé, quizás poder tener una casa fija, no estar de lugar en lugar. Saber que la niña va a tener su habitación siempre, no va a tener que estar ella haciendo maletas, o sea, va a tener sus amistades en el mismo lugar. No sé, siempre lo soñé allá en El Salvador. Y yo digo, si allá no se me dio la oportunidad, pues, esperemos que aquí se pueda. O sea, al final es, como decimos, una segunda oportunidad, no hay que desaprovecharla. Y siempre y cuando los dos tengamos vida, salud y un trabajo, esperamos lograrlo. Me llamo Sulemán. Tengo 32 años. Soy de Guinea-Conaké. Tengo un hijo. ¿Por qué tuviste que salir de tu país, Sulemán? ¿Por qué me quedó mi país? Porque no tengo ayuda de los doctores de mi país, sino de la ayuda de mi mujer. Mi mujer morir como su bebé. ¿Por qué no tengo la courage de mantener? Si yo mismo tengo malas un día, voy a morir. Entonces, eso es lo que yo pensé, eso es lo que me preocupé de salir. Porque en Guinea no tiene futuro. Desde que sales de Guinea-Conaké hasta que llegas a Europa por mar, ¿por cuántos países cruzas? Tres países. Mali, Algeria y Libia. ¿Y en Libia cuánto tiempo estás? Llevo cinco meses en Libia. ¿Cómo era la vida allí? Malo, no bueno. ¿Qué es lo que pasa en Libia? Trabajo forzado. Estos cinco meses que yo llevo en Libia, hay una Arabia que tiene arma. Si tiene trabajo, viene a correr, 10 negros o 20 negros, va con este trabajo forzado. No pagar, no pagar, comer solo pan en agua, no dormir bien, no vivir bien. Suleimani, ¿cómo llegas al barco que te trajo a Europa finalmente? Trabajo para la tierra. Trabajo para la tierra. ¿Cuál es la vida allí? Trabajo para la tierra. Trabajo para la tierra. y como recuerdas ese momento hace un momento todo crió we 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 todo contante todo está contante vale ahora le sur que on e ven y a valencia les urla de un buen sentimiento que ha supuesto ser para ti ya se me hace rir se me ferir y ahora estudia castellano está estudiando en curso de fontanero si yo termino mi curso tengo papel para trabajo puede trabajar ahora tengo que ver mi hijo yo soy fátima el sol y chat yo tengo dos hijas yo tengo 30 años porque tuviste que salir de tu país yo cuando era papi que piquilla yo me casan con una señora señor mayor de 56 años de más me pegaba mi madre mientras me maltrataba mucho y si me quita mi país cuántos años tenías cuando te casaron con él 16 años voy a la policía con ese señor la policía me dice tener que ir con ese hombre con mi marido yo no quiero me hace dos semanas de piso me dice tener que fumar fumar aquí para salir de ese piso si no fuma tono salí ese piso tu barfuma cuando tú salí de ese piso tu barco marido yo dice si cuando yo salgo de ese piso yo que yo salgo de mi país por cuántos países pasaste durante todo ese tránsito el cambio de chat camión camión nigeria nigeria niger niger al gile al gil a marruecos marruecos españa intenté salir dos veces la primera vez la marina coge y sin volver marruecos la segunda vez en la salvamento me coge en españa este va este plástico si estábamos en este vamos en 42 personas es ese barco tú sabías nada no nunca cuando llego a tierra de españa yo estoy muy contenta porque yo quiero vivir más vivir más tranquila porque estoy hace muchos países y todo ese país que tengo problemas tengo problemas como ha sido empezar de hacer esta nueva vida es ahora yo vivo más tranquila porque con esto no tengo miedo de unas cosas yo tengo dos hijos mi país yo quiero traer mi hija aquí aquí está estudiando casiano curso de casiano para hablar casiano y luego hacer curso de primero yo hace curso camarero de bar y segundo hace mucho de camarero de piso yo me gusta hacer un otro curso de personas mayores año que viene yo quiero a encontrar un buen trabajo sea es ahora sea es con una familia es con mi padre mi madre una familia si a ti te dicen mañana que te dan el asilo qué es eso que supone eso para ti si mañana me da el asilo estaría contenta porque estaría segura